Algunos nacen con la confianza de no tomar un no como respuesta. Y la extraña capacidad de escuchar únicamente la voz dentro de sí mismos. Y así, hacen realidad sus sueños. Porque tomar riesgos, además de natural, es la única forma de avanzar. Te presentamos el Infiniti QX50, un SUV único en su clase. Agenda una prueba de manejo en EmpowerTheTestDrive.com Infiniti. EmpowerTheDrive.